La marihuana comenzó a ser legal a partir del año pasado, acá en Oregon, legal para la venta, era legal medicinalmente hace muchísimos años, pero para la venta recreacional a partir del año pasado y tenemos un local que directamente vende estos productos. Vamos a ingresar y ver si podemos filmar cómo se comercializa la droga legalmente en Oregon. Estamos dentro del local que vende marihuana, venimos acá, vamos a ver los productos que tienen. Yo soy de Argentina, la droga es completamente ilegal, y también vivo en China, donde es más ilegal. ¿Cuánto es el precio, para saber los precios de la marihuana? Prices range, por U.S. dólares, de 5 dólares a gram, hasta 10 dólares, creo que es el más caro de gram que tenemos ahora. Depende de los diferentes tipos de calidad. Exactamente. Ah, ok. Aquí, lo que estamos viendo es todo nuestro bud, pero vamos pre-packar, así que no se ve muy sexy desde la parte de abajo, ¿verdad? Vamos a cubrir todo esto, pero hay algunos dispensarios que tienen los granos disponibles disponibles para verlos. Estoy feliz de abrir una de estas botaneras para mostrarles. Además de eso, tenemos otros productos como vaporizer penses, como un e-cigarette, pero solo para esto. Tenemos muchas diferentes opciones aquí. Aquí, aquí, vamos a hablar de los animales. Estas son las cosas como el café, o el café que tenemos aquí. Chocolates, gummies, hard candies, cookies, snack mix, cosas así. Y también tenemos los pre-rolls que tenemos aquí, y todos los pre-rolls están en esta pieza. O, ¿estas? O, ¿estas? O, ¿estas? Exacto. Así que ya están en esta pieza, así que ya están en esta pieza. Y tienes tu pequeño botanera y tu granos aquí. Y también tenemos pequeños botaneras, que son genial para uno o dos. Los botaneras son solo los botaneras aquí. Wow, ¿cuánto das costa? Los botaneras son $6 y los botaneras son $10 a $15. Oh. Dependent. Pero, you're going to get the best price right now on just the single bud, or like the flower that we sell, because a lot of these, or actually all of these are rolled from the bud themselves. So, it takes a little extra work to get those done, whereas the bud right here is easier for us to repair, and a little bit cheaper on that side. So, for how long have you been the marijuana legal here? Since, we were able to sell it legally since October 2015. So, the store, everything is new here. They're all pretty, they're all just a couple of years old. Wow, wow. Except, a lot of these stores, like ours here, came from a medical dispensary. So, we were medical back in 2011, but you'll see since recreational became legal, over a hundred different stores across the state opened up. Yeah. New stores opened up everywhere. And it's legal to plant in your house. It is. You can have four plants per person, per household. However, I believe that if you do have a house, one house is only allowed four plants. I believe that's the rules. Wow. Yeah. Look, my friend gave me a face, like, it sounds new to him. I have to double check. Yeah, like right here. Yeah, here it is, right here. You can grow up for more plants, per household. Oh, okay. So, per house, no per person. Yeah. Not per person, right? Yeah. Wow. Right. Thank you very much. Thank you, thank you. Good luck. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Tell you to our next party, ten. That's so interesting, Darby. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 ¡Gracias!